Muy buenas a todos y a todas, me he apuntado a natación En el vídeo de hoy tenemos nuevo... Mierda En el vídeo de hoy tenemos nuevo evento de Apex Legends Si, otro, otro más Chicos y chicas, estamos a tope Para hacernos la espera de la nueva temporada Mucho, mucho más amena El evento se llama Monster Within Y es el típico evento de Halloween Que además trae más cositas Primero, vamos a ver el trailer Reaccionamos un poquito y vemos las notas de parche Con todo lo que incluye, las skins La duración y todo lo que han metido En este nuevo evento Let's go Se ve que flipas, eh 4K Demasiado silencio Hostias Que guapa esa skin Saca, eh Que guapa esa, tío Nuevo mapa De arena O sea, está chula la estética, eh Esas palmeras del fondo Algo tropical, eh Vale Lo del Shadow Royale Vale, lo del Shadow Royale Que guapo Vale, vale Destrucción Mucha potencia, eh Que guapo Vale, pues hasta ahí el trailer Bastante, bastante chulo Se ven guapas las skins Por lo menos las que dejan ver Vamos a ver la nota del parche Monstruos interiores o Monsters Within Del 12 de octubre al 2 de noviembre Déjate aterrar con un nuevo mapa de arenas El modo por tiempo limitado Shadow Royale Y mucho más Para convertirte en leyenda Debes tener algo especial en tu interior Algo osado Algo feroz Algo monstruoso Desde el 12 de octubre Y hasta el 2 de noviembre Participa en el evento Monstruos interiores Que mal suena en castellano Lucha y conquista El mapa de arenas Beast El lugar donde Sheer Se labró un nombre Los conjuntos de elementos cosméticos Del evento especial limitado Resaltan el lado más siniestro De algunas de nuestras leyendas más temibles Como Revenant, Bluehound, Caustic o Sheer Vale, aquí tenemos alguna de las Hostia Tiene una criatura caustica ahí dentro WTF No me gusta Caustic Pero, joder Hostia, la de Revenant es brutal, eh Tope gama Mira, mira que guapo, tío Espectacular, eh La de Caustic y la de Y la de Revenant brutales, tío Y esa skin de la carabina Está guapa también Nuevo mapa de arenas Beast ¿Se ve como algo tropical por el fondo? No será No tendrá que ver Con la estética del nuevo mapa Beast se encuentra en Boreas Del planeta natal de Sheer Y es una de las principales arenas Que le han visto curtirse en la lucha Aquí solían congregarse sus mayores fans Para verlo en acción Es un mapa abierto Donde el entorno desempeña un importante papel La estrategia y un trabajo en equipo Sin fisuras Será la clave para tener el éxito en esta arena Pues estéticamente muy guapo Ahí se ven palmeritas y tal, eh No sé, eh Ahí lo dejó el apunte El diseño invita a desarrollar el combate Entre dos posiciones de terreno elevado A un lado tenemos una zona VIP La plataforma de esta zona Permite desarrollar un combate directo ¿Vale? Es posible flanquear por las secciones interiores Con buenas oportunidades Para ganar in extremis Y estrategias para dominar la lucha Se lo están currando mucho con las arenas, eh Le están poniendo Están poniendo toda la carne del asador Están ahí forzándonos a jugar Que flipas A ver, estéticamente tiene muy buena pinta Luego hay que probarlo, ¿no? Pero mola Lo que se ve Mola bastante Frente a la zona VIP Está el escenario Para llegar a controlarlo Necesitas sobre todo Un fuego de apoyo Constante por parte de tu equipo Los laterales de los asientos Son amplios Y están expuestos La zona central de VIP Carece de posiciones elevadas Y separa el escenario Y la plataforma VIP Sadur Royale La última semana del evento Disfrutaremos del regazo Vale, solo una semana Lo del Sadur Royale, ¿vale? En la última semana del evento Disfrutaremos con el regreso Del aclamado Sadur Royale Participa en una versión Más oscura De los juegos de Apex Con un espeluznante giro Por cortesía de Revenant Todas las leyendas caídas Reaparecerán en forma de sombra Para vengarse Y ayudar a los compañeros de pelotón Que sigan con vida Es decir, si te matan Te reencarnas en modo sombra Y ya sabéis que vais más rápido No tenéis armas, evidentemente Podéis escalar Romper puertas Y demás Y si pegas un zarpazo Le quitas, vamos, casi toda la vida Las vidas en forma de sombra Son infinitas El pelotón no quedará eliminado Hasta que caiga La última leyenda viva Registro de recompensas Aquí tenemos La primera semana Solo así importante Nos dan Pues eso Hologramas Básicamente La segunda semana Nos dan Un pack del evento Ok Y la tercera semana Nos dan Un llaverito Y una skin de Loba Que entiendo que será Legendaria Yo chicos Aquí os recomiendo Hago un inciso Que si queréis conseguir Más materiales De lo habitual Sobre todo Con las cajitas de botín Os dejo un vídeo Vale Os dejaré una etiquetita Por aquí Donde De que forma Podéis conseguir Las futuras reliquias Más baratas Vale Lo explico todo En ese vídeo Al que le interese Pues tendréis que hacer Unas cosillas Antes de empezar El evento Muy importante Packs de monstruos interiores Como novedad En este evento Tendremos Pack de monstruos interiores Especiales De edición limitada Por 400 monedas Apex Podrás adquirir Un pack temático Del evento Con la garantía De que contendrá Un objeto limitado Del evento No duplicado Ok Además Ofrecemos Algunos aspectos Clásicos De anteriores eventos De Halloween A reciclaje Muy bien Concienzados Con el medioambiente En la tienda De Apex Como señora del mal Para raid O mordisco letal Para cripto Yo tengo la original Creo que es la de brujita Vale Aquí estamos viendo Los banners No queremos más banners Yo tengo la original De la brujita Y esta no la tengo Nada Esto es reciclado Completamente Packs monstruos interiores Estarán disponibles Por tiempo limitado Mientras dure el evento Monstruos interiores Pero los objetos Que contienen Estarán siempre En la sección De packs Apex Ok La venta de los packs Monstruos interiores Es que tienen garantizado Un objeto temático Del evento Monstruos interiores No duplicado El nuevo evento temático Estrenará 40 objetos Relacionados con monstruos interiores Los objetos De monstruos interiores Madre mía Se puede fabricar Con metales de fabricación Es posible Que el precio De los metales de fabricación Para objetos de monstruos interiores Se reduzca Al cabo De dos temporadas Oferta del día De los muertos Celebra el día De los muertos El 26 de octubre Al 1 de noviembre Obtenor organiza la fiesta Con el nuevo lote De bonificación Muerte rápida Que incluye El aspecto épico Muerte rápida El marco de bandera épico Altar ego O alter ego Supongo que se han equivocado El aspecto raro A juego Coqueteo con la muerte Para la ball Y dos packs de octane Con la garantía De que hay al menos Un objeto de octane En cada uno de ellos Una oferta Oferta del día Esto es a vendernos Chicos A vender Vender Compra 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 Bueno chicos Hasta aquí el vídeo No me quiero enrollar más Esto es lo que hay Suscríbete si no lo has hecho Y hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau